bienvenidos esto es el revuelo señores en esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre los involucres que yo sé que usted ha pasado ha protagonizado o quizás ha sido el victimario dentro de un involucre que lo que lo tigre hay que lo que fácilmente hay gente que como que dice dice cuando una gente se siente como se siente en sus aguas fácilmente tú dice que que ha sido abusado tú sabes dice ese soy yo sabe que yo una vez trabajaba en el metro y fui víctima muchas veces de involucre que pasó en el metro a cada rato va uno dos pasajeros en el metro dicen usuario a cada rato van sin pasaje mira oye yo llegué hasta el metro aquí porque me abrieron en tal lugar y de aquí no tengo para irme para la casa y la gente siempre te involucraba con un pasaje a cada rato yo tenía aquí mira una vez yo tenía un pana bueno pana mío todavía que ese tigre me veía dando el pasaje y decía y te vaya a pie hoy porque no te lo voy a pagar a cada rato yo a cada rato yo daba el pasaje y él tenía lo que usted no era involucrado lo de usted era un abuso de confianza porque ya veían que era usted lo único que era lo abuso que te digo mira cuáles son por un ejemplo involucra lo involucra tú andas con un pana como me ha pasado me pasó una vez ya no me vuelve a pasar porque siempre tiene que haber una primera vez tú andas con un pana en un sitio de bebidas alcohólicas y tú no puedes hacer el trago después de que termine de uno porque que se me seca la garganta por un ejemplo tú sabes que cuando tú andas con un pana si ya bebé hay que ir 100 a 100 50 50 50 se supone se supone otro hombre si otro hombre no espérate de mujeres con también vale si no 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 si con la mujer usted no tiene nada y se ve bien los cuartos de ellas son redondos no lo si a nivel de panadería que usted sale con el nivel de panadería 50 50 y si usted salió y no hubo lo que sabemos 50 50 o váyase y déjele su cuenta a ella que es el mundo igual pues si vale entonces qué pasa que hemos llegado al sitio yo no sé por qué que hay gente que hace eso si usted está bebiendo dos personas no veo la necesidad de usted pedir que un cubetazo de cerveza de que 10 cerveza ante usted se va a beber una y se le van a calentar las otras y cuál el flow de eso verdad porque no puede pedir una una eso eso es joder porque si usted está solo por un ejemplo y andan usted y un amigo y un amigo y se van a beber una y una pidando no hay para qué pedir 10 claro es así qué pasa qué qué pasa que nosotros un ejemplo andaban y yo estábamos bebiendo y cuando yo pido dos cervezas andamos y yo uno la bebemos normal qué pasa que después él vio como una chica no sé el vídeo un cubetazo a ella no tanto para llamar la atención pero que nosotros tenemos la cerveza media tienen 10 cerveza casi ahí no tenemos una media y él pidió 10 andar de rayes yo lo miro y digo vale me sé tranquilo yo no pues si tranquilo vámonos qué pasa que cuando nos bebemos la 10 cerveza ya yo lo que no quiero forse el bingo porque el capital estaba corto y vano para la mata y le digo a él manito vámonos dice él tú te quieres ir vamos a pedir otro cubetazo oye le digo yo no 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 vámonos vámonos tranquilo vámonos me dice él hablo tú estás desesperado le digo yo llamo la camarera le digo vámonos cuando la camarera me dice yo dame la cuenta uap 3.000 no 2.800 pesos cuando el post espérate yo hago así la miró y la paso a que él vea para que para que se pague su sangre mil 900 de que pague su sangre y él pidió y el agarras y cubetas y la mira y la pone ahí me dice está bien paga le digo no como así dame pero me pasó 500 pesos diablo te tumbó mira a mí me involucraron una vez que yo era yo era peluquero cuando yo vine de la mata cuando yo vine del campo yo era peluquero y una vez llega un pana llega el pana con un niño y se sienta pelarse él se sienta y se pela y se inventa una llamada y se va y me deja el niño ahí y que pero el niño ahora yo pero el pana y pero el niño yo no conocía el pana pero digo bueno el dejo el niño de garantía él él en algún momento volverá cuando tienen el muchacho de la del carajo ahí ya son las 12 ya son las 12 y ahora de comer y le digo vea caipón después que cogió tu papá y me dice que no es lo el papá mío y digo quién él dice no yo no lo conozco él me encontró allá afuera y me dijo que si yo quería pelarme gratis oye yo quería morirme papá morirme yo le doy en estrellón me dice me dice uno de los compañeros en la peluquería de que bienvenido a santo domingo oye yo le doy en estrellón al muchacho el diablo mismo mira hay un involucre que no cuenta como involucre y digo que no cuenta como involucre porque a usted lo llevan a un punto donde usted tiene que hacer su diligencia en el caso mío por ejemplo en una ocasión yo salí y yo iba a salir con una panita y su hermana o su amiga no recuerdo bien no el caso fue viejo yo me le canton muchas salidas y yo me llevé un panel y dije brother son dos y nosotros somos dos ahora yo voy seguro yo le dije tiene que hacer tu diligencia y él me dice tú le hablaste de mí yo le dije claro yo le hablé de ti le dije que voy a llevar no obvio entonces cuando estamos en el punto es un engaño el tipo yo no sé qué era lo que él pensaba para mí que él pensó que él iba a ir y sin decir nada si voy a llevar la típica y se no sepa donde él no pensaba que él pensaba que era un mate lo que había pensó que era seguro que él no iba a tener que yo le iba a hacer la zapata que yo le iba a mampiola que yo le iba a conseguir la tipa y hasta los condones le iba a llevar la cabaña con toda la casa al final al fin no ese fue un pan amigo que sale conmigo entonces al final cuando salimos el otro día me llama y me dijo porque yo me fui con la amiguita mía y yo lo dejé al con la tipa ese tipo me relleno mire buen aqueroso a mí no me vuelve a invitar esa tipa noche cuando yo le invité a lo que me sequilló y me dio un pecoso que se fue lo que tú le dijiste yo le invité a una cabaña y digo yo pregunte como lo que profesor pute habló con ella pues te invitaba para cabaña y me dijo y tú no hiciste toda la diligencia pero un violador de la diligencia de llevarlo a usted ahí si ya lo otro le tocaba un violador entonces lo que yo digo eso no cuenta como involucre yo llevé a usted no involucre siguiendo esa línea y hay unos tigres que tienen su vuelta al mar la mujer siempre tienen una amiga fea que siempre está disponible para acompañarla habló si eso siempre pasa no lo hablo por experiencia pero yo sé qué pasa yo sé qué pasa yo comió tierra hay unos hay unos tigres así mismo que ponen a que ponen a los amigos a comer tierra que uno cuando sale le dice y si y si enseña una foto de que salir de que le dice tal cosa esa no hablamos más de que le di de que el día es claro porque los tigres tú sabes que yo conocí a veces los amigos con tal y de que la de ellos entreguen ponen al otro a comer vidrio vidrio puro yo conocí un pana que se llevó una así de una discoteca y andaba no él yo y otro no verdad y nosotros le pido una bola para no no nosotros no en el carro y le una le dimos una bola fue un pana y está atrás con la tipa y nosotros dos panas está muerto y risa y el tipo está chuliando y digo y qué es lo que está pasando y ellos cagados de la risa y yo miro para atrás y ellos callados y el pano está que no la suelta presidencia ven ven tú sabes el tipo borracho al otro día fue que yo me di cuenta de que ellos se reían de que era hombre no cuando yo vi la tipa de ahí pero yo no la vi yo creerla montó en el carro y estaba en el liceo una vez fueron uno una vez fueron unos amigos de javier allí en la mata vio un lugar donde se vendía placer a coprieto a mí me lleva aquí callado había un lugar donde donde se vendía placer entonces se vendía placer mediante flujos corporales ya entonces tú sabes los muchachos chamaquitos tú sabes que lo que quieren es tú sabes experimentar llega uno desde que llega ve que la mujer es tan revalosa y empieza a besar su mujer la mujer era visca visca y le faltaban como 16 dientes a vuelta va bien y está el tipo eso es pegado hay que ni en la parte y llega a otro no voy a decir el nombre pero le dice fulano no 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 en lo de pegó de la tipa en lo de pegó de la tipa estaba pegado con los ojos cerrados con los ojos cerrados y va de que fulano fulano me atacaba pero lo abandonó para otro día en la escuela en los rey gollábamos con beta mierda pues se pegó de la tipa que le faltaba todo 10 tipo alcohol vera vicas y vio lo digo oye pero se pasan hay mucho tipo de involucra también están involucra por ejemplo lo que le pasó le pasó a a néstor a néstor le pasó que nuestro pirón en las redes sociales en esto le duro lo pueden seguir tenía y también pero gracias por las atenciones pero a néstor a néstor le pasó un involucre bacano néstor tenía un pana que fue un restaurante con una tipa que manda el fino ojo él pensó espérate él pensó que en el restaurante iba a gastar igual que en la fritura del barrio en fritura el tipo fue con 500 para la cena de él y la de la tipa pero una botella de agua le costaba 150 resulta que el pana es una cuenta de pal de peso y llamó a néstor y él por relambio y que ven vamos a cenar que néstor fue cuando llegó néstor tuvo que pagar la cuenta de ellos dos y la de él y está bueno que le pasa y eso fue que se lo recomendó hablando de involucrar lo recomendó está bueno que le pasa a veces hay un involucre que hay veces que creen que hay gente que creen que uno es pendejo mira yo tenía un amigo que no iban a trabajar juntos un motor qué pasa que él quería privada de tigre o de más sabio que yo pero que cuando él venía yo venía corriendo ya hace rato que me había devolvido ya y tú sabes lo que me hacía ese es fatal él cuando iba pasando por la bomba de gasolinas él le cerraba la llavecita de la gasolina al motor para que se quede y cuando mira cuando llegaba no casi hay así que diablo se quedó el motor y yo le decía no provee hay que echarle y él me decía eso fue el bobo que yo dejé la cartera en la casa oye digo yo te andas en la cartera me pasó dos veces que tuve que echar hay un involucre que por favor a los tigres dejen de hacerlo y es el siguiente si usted tiene un pana y ese pana tiene un carro y se lo presta a usted para ir a visitar un amiguito una jevita o lo que sea no en leche de gasolina está bien yo le tolero que no le eche de gasolina pero si usted va a rapa en el carro del día trate de no dejarlo lleno de leche y con zona que la mujer de uno después también para que le ponga un tablero pero te que estoy haciendo un maldito llamado y te lo estoy diciendo a ti buen desgraciado que yo salgo mi carro yo nunca he hecho eso en mi carro y te lo preste a ti me lo ensuciaste el tablero y la que tú eres un hombre fiel maestro no 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 es claro que personal yo no sé cómo diablo ese desgraciado como fue que metieron los pies que el tablero por la parte de arriba lo ensuciaron ensuciaron la parte donde está la palanca yo no sé cómo fue que metieron los pies por eso carácter pero consejo consejo a usted que tiene su amigo que tiene la confianza de apretar de su carro no haga eso porque porque ese tigre ya yo no le vuelvo a apretar mi carro hay otro involucre también y en la universidad por ejemplo cuando yo estudié la mayoría éramos hombres las mujeres siempre involucraban a uno que con la copia que que se yo que trabajó porque la universidad uno siempre está roto si a cada rato y que no la copia del curso a vaya frey si que el único hombre del curso y uno de que por privar en caballero que eso no debe existir de que ser caballero uno de cobro está muchacho no está vergüenza le da entonces pues furano tú me debería estudiar siempre está involucrado era yo eso lo hice una sola vez y fue porque se trataba de el examen y yo fui saque las copias del examen y te se imagina de allá para que yo vine con mi problema resuelto el examen tú que involucraste al profesor no pues sí como le digo si usted no quiere que lo involucren nunca se lleve de un paga eso y te lo doy ahora diablo verdad sí que involucran a uno el revólucro